La Bienvenida Universitaria es una propuesta del Vicerrectorado del Medio Universitario para los alumnos de primer año que están invitados a conocer facilidades que van a acompañar a sus estudios. Se tratan de cuestiones no directamente académicas, pero que son muy importantes para una formación integral. Nosotros aspiramos al cultivo de otras dimensiones de la persona. Desde luego y en primer lugar lo que es la dimensión solidaria y de compromiso social, la dimensión de apertura a lo espiritual, a la trascendencia. También nos interesa desde luego la formación en valores que ofrece el deporte, valores como la lealtad, como el compañerismo, las actividades del voluntariado que tienen que ver con el cultivo de la dimensión solidaria. Uno que viene de una escuela chica y particularmente del interior, se siente medio perdido o no muy encontrado con este espacio, con la universidad. Me parece interesante la cantidad de espacios de arte, de voluntariado, etc. y las cosas que nos mostraron. Nos dieron bastantes propuestas para hacer durante el año, aparte de lo que es el estudio en sí. La universidad en sí tiene muchas cosas para proponernos y que fue muy claro. Elegí estudiar en la Católica, en la UCC, por su calidad académica. Por los comentarios que tiene, por las cosas que investigué sobre la calidad y ese tipo de cosas. O sea, porque es una universidad grande y prestigiosa y también porque es como que me siento más protegida. Elegí la universidad primero por el nivel académico y después por su compromiso social. Nosotros desde la universidad esperamos que nuestros jóvenes tengan una mirada lúcidamente crítica y críticamente lúcida de la realidad en la que viven para desde ahí comprometerse en la transformación de esa realidad. Nosotros esperamos que los alumnos de nuestra universidad sean personas para los demás. Personas para los demás es personas desentradas. Personas que están preocupados no solo por cómo van a estar ellos, qué voy a ganar, qué voy a lograr, qué voy a conseguir. Cómo voy a ser mejor, cómo voy a poder esto que aprendí dar lo mejor, cómo voy a poder yo solucionar los problemas que le preocupan a la sociedad, a mi entorno. Y buscando el bien de los otros, ellos sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!